No, hay que preocuparse demasiado Por ver los comentarios, yo creo Bueno Ahí parece que está Sí ¡Hola, furritos! ¿Cómo están? Por ver los comentarios, yo creo Ay, Cresta, de nuevo me está escuchando La weá, de ahí repetía Ay, soy tan mala con esta mierda Pero bueno, ¿cómo están, furritos? Aquí estoy yo, la hermosa Shizu Con una cola extraña Esta no es mi cola, no se confundan Esta no es la cola común que debo tener Y estoy en este boom Estamos en nuestra serie de pelusas espaciales No puedo creer que haya aceptado ese tipo de nombre Pero está bacán, dentro de todo Y estoy aquí con el Kirios Saluda, Kirios ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Aquí Kirios lo hacía en un like, queridos míos ¿Te das cuenta que yo sí doy un chance bonito Para que tú te presentes, culiao, weón? ¡Aprende, conchetumare! ¡Aprende! De alguna forma tengo que desquitarme Por toda la agua, es que vas a ir pasando el resto del live En mi defensa, tú dejas que yo te haga pasar esas cosas ¡Hoy estamos en 100! ¡Mira qué choro! ¿Qué? ¿Qué es eso? Un escudo ¿Es un escudo? ¿Es un escudo? Un escudo completo que uso yo ¡Ah! ¡Es ropa! ¿Se pone? ¡No! ¡Te lo ponía en la mano! ¡Es un escudo! ¡Uhhh! ¡Ok! ¡Como el escudo que tenía en la mano puesto! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Se me pegotea esta hueá! ¿Qué te costó? Por la suya Déjame ser ¡Eh! ¡Ah! ¡Me pegué igual! Bueno, ¿dónde estás? Estás para allá Bueno, el día de hoy ¿Qué tenemos para hoy, Kirios? Dime, por favor Hay muchos Pudu allá abajo Hoy día tenemos panoramas Hoy día tenemos panoramas muy interesantes que hacer Hoy día tenemos que matar por lo menos a tres jefes ¿Tres? ¿En serio? Sí ¡Oye! ¡Qué bonito eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonito eres tú! Es mi tripulación Es más bonito que tú ¿Te acuerdas que como no está el tico Lo voy a acosar a él ahora? Eh... Dijiste miau Estás diciendo miau ¡Ay! ¡Bio, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eso? Bueno, como sea Eh... ¿Qué sería lo primero que tendríamos que asesinar hoy? Tenemos sed de sangre Te doy lección completa de... Podemos ir a los jefes opcionales primero Y después ir al jefe principal De lo que hicimos anteriormente Que fue explorar los... Antecipos bajo el agua Que lo hicimos fuera de cámara Porque es muy tedioso Sí, la verdad que sí Lamentablemente yo andaba con un internet de mierda Entonces realmente no sé Si es que ahora se me irá a caer Así que hagamos rapidito Todo lo que tenemos que hacer Para que podamos lograr de que todo salga bien Por favor Ok, entonces Empecemos con los jefes Secundarios ¡Ya! Vamos a ir a... Vamos a ir a intentar matar a Dreadwin Porque... No, sabemos de qué está hablando ¡Sí! Dreadwin no es parcial Es un pingüino Vamos a ir a matar a un pingüino ¡No! Vamos al... Upos 2 Bueno, vamos para allá Estuve antes de empezar el live No mames Llegó el kitsu, weón ¡Shan! Pone el weón Mira, mientras tú estáis ahí Interdeportándonos Yo voy a ir a compartir el live En los discos Ah, pero sí Estamos aquí Estoy al frente tuyo Estoy mirando a tu pájaro Tu pájaro es sexy Eh... Es perder por aquí Ya, 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 ya Tenemos que ir a matar dos jefes de... De opcionales Secundarios Por eso de forma Habla con el pingüino Hablo con ese ¡Hola, señor pingüino! ¿Aceptar? Aceptarle Y luego habla de nuevo con él Y pone Vale Vale ¡Oh, por Dios! Nos fuimos para allá ¡Oh, es un mundo de nieve! ¡Qué hermoso! Oye, mira Me resbalo Y hay algo aquí No tengo nada que decirte ¡Oh, creo que me enamoré de él! Creo que acabo de enamorarme ¿Por qué es un ver? No, porque no me quiere Ah, escucha ¿Eso plegaría muchas cosas? Oye, pero no puedo caminar bien aquí ¿Qué es esto? Son Restos de un tanque Oye, ese pingüino de ahí Estaba Apuntando Los jefes son malos ¡Oh! ¡Oh! Voy a cularme ¡Oh! 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 weon, weon, me estan decidiendo! lo se, creeme que lo se creeme que lo veo me estoy tratando de curar weon no puede ser oh me quita caleta weon pega fuerte cuidado con los pingüinos hay pingüinos malos ya ay chuya me van a matar me van a matar wow wow voy a morir voy a morir hay mas pingüinos malos por alla por que? kirio, donde esta? esta a la derecha me estan matando coño lanza misiles se me salio el juego! muerto 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 murio lo conseguimos? si enserio? si cuidado con los pingüinos que no te van a matar esta en muy poca vida yo tambien oye pero me gustaria que la vida se recuperara un poco mas rapido hay hay uno las benditas te cuelan instantaneamente la vida los ungüentos te cuelan de a poquitito ahi tapo no tengo ah claro que tengo esta weapo ahi si la voy a tener asi al maximo ven al teletransportador y ponle viajar porque si no la misión no te va a contar bueno completamos el primer objetivo viajar regresar al puesto avanzado dices? si hay que ir completamos nuestro primer objetivo que era matar al al técnicamente lo mataste tu yo me la pasé tratando de a ver lo que tu hiciste fue muy importante literalmente evitaste que me focuseara a mi osea de que como me estaba matando a mi no te mato a ti exacto yo lo pude matar tranquilamente soy genial weon hablas con el pingüino y el pingüino te va a dar una recompensa ya ves un monte encima de uno que? ah tengo hambre a ver oh no saque comida que weona que raro me dice que no hemos no hemos no es completa la misión de examinar objetos de los gilot hay lot cual es los de agua? si acuerdate que no la completamos por un menso no la completamos? no creo que no porque no la hemos entregado creo que era no pero a mi me falta investigar ehh tienes comida? no ehh toma me molesta que el inventario este tan lejos lol ehh voy a ponerlo quizas por acá bueno vean y ahora que? hablo con este pingüino? normalmente te vend te vendería algunas mejoras de armas raras pero mi proveedor ha estado demasiado distraído con su nueva arma experimentar si pudieses destruirla por mi quizas entonces vuelve vuelve a enviarme mis mejoras para armas habla conmigo cuando estés listo y podré enviarte hasta el te da esa misión a ti? a ver estás preparado para que te envíe a que? si dale que si si? ehh que habrás tener un buen equipamiento para estos ya este objetivo no se si mira si morimos mas de 3 veces ehh pasamos no me gusta morir a mi tampoco pero vais a tener que usar mucho el escudo que te pase ahora bueno nada jodidamente nada vamos que fome oye y tu ayudante no nos ayuda mucho pero si en la pelea anterior estaba metela disparando ah quédate 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 vuelvo al tiro vuelvo al tiro me acabas de dejar en medio de la nieve y yo tengo miedo no me gusta no me gusta me voy a meter aquí porque tengo miedo acá al menos no hace frío aquí listo todo va a ser divertido llevo toda mi tripulación que? llevo toda mi tripulación estoy hueando no bueno quizás ayude eso vamos chicos vamos eh vais a tener que usar el escudo aquí es muy necesario hay ataques que tenes que bloquear sí o sí ya es duro este huevo escudo eh esquiva 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 loco mas que no esquiva 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 ay yo estoy bloqueando con el escudo ah conchito eso 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 te mato? si aguanta aguanta tal vez pueda llegar ay ay apurate 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 voy ay ay apurate si nos matan los dos se reinicia no 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 en la se llama no lo puedes cubrir así cúbrete 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 me estoy cubriendo pero no le peguís porque está pegando en otro ángulo aaa no tiro el fuego tiro el fuego tiro el fuego tiro el fuego me va a matar me mato sálvate sálvate más te vale que te salves estoy vivo de milagro pero estoy vivo estoy pegando los güendWP que vienen conmigo uhn uhn I think I don't need to run kirios viajar no por dios o por dios aparece hay cual allá voy allá voy allá voy Y lo peor que me puede pasar a mí es el tema del... Del fuego Matura a mis weones Del fuego Arma de estazo ¡Bien! Muerto ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Sí No lo puedo matar, míralo Qué puto ¿Qué? Mira, 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 me asita Dice, creo que podría ser que funcione Voy a crear la versión 2 de esta wea Más adelante tenemos que pelear contra eso Me estoy weando O sea, el wea no aprendió No aprendió nada Acaba de decirte en la cara que va a construir una versión mejorada Me encanta Maravilloso ¿Oy, dónde estoy? Ahí está Te sigo ¡Yee! ¿Con él? Sí Vale Qué piedadona Ahí yo no sé inglés Así que ahí yo no sabo Ya No nos pide de materiales Así que pasó Son misiones Sí, lo que hicimos era matar a los jefes Ya Ahora Tenemos que completar los... Pero a mí me falta por completar a los... A mí me dice ¿Cómo se regresa a Esther en el arca? No me falta, amigo, con todo No tenés por casualidad... Por casualidad algo de los hilios que hayas agarrado ¿Cómo voy a saberlo? El inventario, en la parte de decoraciones ¿Cuáles decoraciones? La que parece una caja y una silla Bien Ya, ¿qué tendría que pasarte? ¡Oh, sí! Tengo hartas cosas A ver... Cosas que se vean como japonesas... Ok, eso es uno Eso también es otro Eso también es Muy bien Aunque no me ha subido nada Así que... Hasta ahora creo que eso sería, ¿o no? Yo también lo tenía Esto es una cama Es maldón No sé qué es esto Pero te lo mandaré por si acaso Eso es todo lo que tengo Lo otro es... El cristal de este morado Pero este lo ganamos en una misión Así que no creo que sea Sí, por eso lo ganamos en una misión Ah, por Dios, el Kirio es terrible, inmenso No sé qué le pasó Tengo un problema Tienes un problema Vamos entonces a la zona de la agüita Rájame con todo Tú sabes, me estás sentado por eso Sí, sí, sí Bueno, chicos, prepárense para un momento Un poco más tranquilo de nuevo De nuevo nos vamos para la agüita Resulta que habíamos encontrado Todas las cositas allá Pero al Kirio algo se le bubió La caga esta Así que... Bueno, vamos para allá Me faltó explorar una cosita más Tapéate de donde yo estoy Sí, sí voy payado Pálmate Bajo, Emma Eso Llegaste, espérate No tengo submarino Dame un segundo Y yo mientras, ¿qué hago? Me divierto Haciendo un marido Ok Uy, te he aprovechado de leer el comentario Pero es que no hay mucho comentario que digamos, así que no importa Sigamos nomás Hoy está lloviendo incluso Bien Vámonos El kirio tiene que encontrar la cosa Oye, todo esto me acuerdo de que había un libro Y ese libro se lo pasaste al genie No, el genie no se ha conectado El libro lo tiene el tico El libro lo tiene el tico ¿Y ese libro solo aparece una vez? No, pero es el que más te llena la barra Por eso mismo, po Ese es mi dilema, po De que si ya se lo llevo Entonces estamos cagados, po No, no aparece una pura vez Aparecen muchas veces Ah, bueno, entonces tenemos que buscar ese libro principalmente De hecho, no, hay más cosas Elliot Por lo general, lo que hay que investigar Es como De todo lo que hay para investigar Tienes que investigar como un 40% De hecho, nos falta todo lo moderno de lo Elliot Que es como una ciudad super japonesa Kawaii Lo sé, ya lo vimos Ahora no hemos visto la ciudad japonesa Kawaii No, porque Tú viste como la ciudad antigua Ahora esta güey es como un Japón actual Con... Nunca me llevas a lugares bonitos Solo me llevas a los lugares antiguos Parezco una pobre Eh... No me... Yo estoy... Ahora estoy buscando Mira, si encontramos uno de esos Te lo juro que seríamos muy felices Porque yo también quiero ver uno de esos Ay, qué lindo sería Aprovecha de, no sé Comentemos cosas de nuestra vida Por mientras que estamos explorando el océano Bueno, hace poco estuve de pumpeaño Eh... Exactamente el 21 Oye, un pescado está atacando nuestra cuestión Mátalo Que muera Bueno, como sea Fue hace poco mi pumpeaño Fui la verdad Es que muy feliz En mi vida me había interesado mucho mi cumpleaños Para decirles sincero En realidad todos los años Se me olvida de que estoy de cumpleaños Y terminan siendo mis hermanos Mi familia Los que me dicen Eh, feliz cumpleaños Y yo decía Oh, verdad Estoy de cumpleaños Incluso a veces tengo dificultades para recordar mi edad Por lo mismo Porque... Por preguntar algo que tal vez tenía que enojar ¿Qué? Nunca te lo he preguntado ¿Pero qué tienes? Eh, ese va a ser un misterio del canal Ah... Yo tiro... Yo tiro 26, 27 Ya... Lejos no estáis ¿Estáis lejos? No, no estáis lejos Ya Sé que no tenéis más de 30 No Y si lo tuvieras Yo sería ya una mujer completa Me encantaría tener 30 Bueno, pero X con eso La cosa es que... ¿Cómo que cayó? ¿Me nos caímos? No ¿Quió? No Ah, ya Nuestro asustante me hubiera quedado cayendo un ratito más Mira, qué maricón Hueón ¿Qué? ¿Lo encontramos? ¿Lo encontramos? ¿En serio? Creo Supongo Espero que no sea nada malo Bájalo Ya, acuérdate que se te va el submarino a la chucha a veces Oye, pero no deja... Ahí, ahí abrió Ábreme, coño ¿Qué es que el agua baja automáticamente? No, no, no ¿Por qué apretaste? No Ah, porque pensé que eso abría acá No, hasta que el agua esté completamente renada no se va a abrir Ah Oh, qué interesante Oye, oye ¡Mira, me siento! Ah, no, espérate Me puedo sentar Estoy sentada, esperando Venme comida aquí A ver ¿Qué cosa es quemado? Listo No, espérate No Me encontré algo ya para investigar Que es el cuadrito que está ahí abajo Bien, avísame cuando esté listo Estamos en la ciudad de los Iliot Bueno, no La verdad es que no la veo tan fantástica Como me contabas Espérate Estamos recién en la entrada Reitero No es tan increíble como me contabas Me encanta dejártelo Me gustaría dejártelo en claro Que no, no, no Estoy cogiendo todo lo que hay aquí Porque después lo puedo vender Bueno, dejámoslo de desvalescar a la Iliot No, no quiero A la wea De hecho, esta es de la ciudad más fea que he visto de la Iliot Sinceramente Puta wea No decí de te, la wea es linda o fea Es que hay unos preciosos Bueno, sí ¡Mira que es Kawaii! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡Yo quiero mirar! Puta la wea Salta malto El tico estaría robándose todos los peluches Sí, el tico ama los peluches Te recomiendo de verdad que no lo hagas Porque está el guardia dando vueltas ¿Ahí pasa algo si me los robo? ¿Si me los robo? Sí Lindo Podríamos dejar una marca ¿Una marca? Estoy escondido de las flores Jejeje, maricón ¡Ay, qué bonito! Voy a escanear todas estas weas Las quiero tener de decoraciones Es que si escaneáis Bueno, en la casa tenemos una impresora 3D Y con cada cosa que escaneamos De los que estén en azules Después las podemos imprimir en la máquina Con un cambio de dinero Pero solamente irnos de cobrar materiales Ni nada de eso ¡Oh, interesante! Sobre todo porque pienso vender todo lo que gané aquí ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces lo haré con todo ¡Sí! Pero ellos sí saben que son muy como ocultos y sabios ¿Por qué escucho música Kawaii a la derecha? No sé Yo no lo escucho ¡Esperadme! ¡Esperadme! Son bonitos las ciudades de Loilio Mira, no son tanto como yo decía ¡Oh, por Dios! Pero, bueno, es bonito ¿Dónde está ahí para arriba? Por una máquina de música Como que se frisió, dicen ahí en el chat ¡Eh, ya, po! Ahí está Sigo investigando Sí, ya te lo digo Igual es grande este lugar Ahora que lo estoy analizando mejor Eso lo quiero yo ¿Se puede dejar algo así como para venir acá más rápidamente? Un portal Pero tendría que esperarme ¿Por qué? Porque tengo que ir a fabricar un portal Ah, claro Por lo que sería dejar una marca Sabemos que está abajo a la derecha Tampoco es como muy del spawn Oye, ¿dónde estás? ¿Bajé? Ya vámonos Ya me aburrí Ok Tenemos que salir de la ciudad para poder spawniarnos Lo ideal de igual sería encontrar un portal Si encontrar un portal Además de ir o no A encontrar los baños Sí, yo también ahí arriba ¿Dónde me encontré a esta hueá? Eh, sin matarte No, qué paja Hay cofre ¿Dónde? Acá arriba No pantalones Yo no sé sudar Ah, pantalones como Timono Oh Me gusta Después me los das Voy a sacarlo Oh Esto está bonito Wow Me hubiera gustado encontrar una tienda De estos hueones Para comprar la ropa Acá hay como un restaurante Estas ciudades están bien hechas Me encantan Pobre Kitsu ¿Qué pasó? Es el único que está aquí Lo que pasa es que lo estamos haciendo en un horario En el que casi todo está ocupado ¿El sábado? ¿Sí? Te digo un... No, 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 eh ¿Ah? Kitsu, curate Tenés poca vida, curate Bueno ¿Ya estáis preparada para atascar el submarino? Apenas salga yicta la chucha Ya ¿Dónde está? Ah, quiero... ¿Sabes que lo voy a invocar abajo? Para que suba hacia mí Sí, exacto Ahí está Ya está ¡Uff! ¿Entonces subimos? Sí, subimos ¿Estamos subiendo? Al parecer sí Sí Que sí Ahí sí Ahí sí No, nos estamos subiendo Ahora sí Ah Que sí, sí estamos ¿Dónde llegamos a los primeros? ¿Por qué tenemos como weá encima de nuestra... ¿O nos están pegando? Me cago Siempre es lo mismo Toda la fauna marina, weá encima Me cago en todo Ya, fuera 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 Fuera, bichos de mierda Es que al menos moviéndote así Puedes conseguir que se bajen, po Busca, le tenemos garrapata, weón Sabía que no tenía que juntarme contigo, weón Yo cuidando el hilo de que no se llene de pulga Y ahora resulta que yo voy a tener garrapata Yo se la voy a pegar ¿Por qué todo lo intenta matar acá abajo? No sé Bueno, y como les decía Yo había estado de cumpleaños La verdad de que Por primera vez me sentí como emocionada Por que fuera mi cumpleaños Era como que Habían cosas que quería Entonces se las había pedido a mi familia Que eran solo tres cosas Lápiz labiales Mochila O cartera nueva Y un joystick Para PC Y lo obtuve todo Fue mágico Fui muy feliz Me puse a gritar como loca Y bien Ahora ¿Qué hacemos? ¿Ahora? ¡Ay! ¿Nos vamos? Tenemos un planeta que salvar ¡Yeah! Vamos a dar la siguiente Jefe Eh Yo no escribo de la vieja Esther Bien, vamos con la vieja Esther Vamos Ah Viajé a tu nave Chucha No hay una máquina de ventas por aquí Quiero comprar comida Pero vamos primero a dejarlo a la vieja A la vieja La vieja Puta la hueá Tú siempre volás Y... Puto Me da risa de que en este juego Resalten de que los pingüinos Son lo suficientemente inteligentes Como estilo... Hazte bolita Hazte bolita aquí Hazte bolita aquí Bueno Ay, me pegué ¿Me hago bolita? Listo Ah, no, era acá Hola, doña Esther Vale Me pido otra cosa también ¿Acepto? Yo lo acepto Según lo que has encontrado Parece ser que el artefacto Hill Highlot Se encuentra en las profundidades del océano En un lugar llamado La Gran Libería Pagoda La Libería es un... Es muy antigua Debería ser un lugar interesante para visitar Eso Misión obtenida Misión obtenida Genial O sea que tenemos que volver allá No, pero esta vez nos va a tener la portada directamente Ah, ya Espérate Dame un momento que quiero... Espérate que quiero ver que me regaló Dale, yo voy a buscar comida por mientras Así que... Ah, bueno Así que tenme paciencia Eh... En teoría Hemos sacado Bien Módulos de mejora Eso es bueno No sé dónde están Pero... Pero está bueno El tico tiene una... Tiene una granja de abejita Bueno, en eso No me acabo de cuenta Qué cosa más linda tiene que ser El tico siempre hace cuestiones lindas Weón ¿Será parte de su raza? Sí, esas weas son de su... Lo de las abejas no Pero lo de... Las decoraciones que él tiene son de su raza Son raciales Racista Bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a nuestra respectiva nave Comprar algo de comida Bueno... No, yo voy a ir a la casa a buscar comida ¿Para qué? ¿Por qué dice casa? ¿Por qué dice casa 2? Weón Porque una es la... Una es la casa original Que ahí está la bandera Y otra es donde está el teletransportador Como en el laboratorio Donde está tu piezo Ah... Ah, pero en ambas puedo llegar al mismo lugar ¿Po? Sí, pero solamente que una aparecía al lado Y la otra aparecía un poquito más lejos Mmm... No importa Voy para allá Ahí Ábrete Ábrete Oh Que se tardó, weón Me voy pa' mi pieza Ahí Bien Oh, sí Listo Bien, tengo harta comida Espero de que luego me llene de comida de nuevo la caga esta ¿Qué? 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 Caraca ¿Qué? Por la chucha Soy un esclavo Anda a tu nave Y en tu panel Pone Las misiones Y elige la que dice Biblioteca no sé qué chubu O algo así Se llama Biblioteca La Gran Pagoda Se ha calculado Que la localización aproximada Del artefacto de isla Y se encuentra en esta isla A ver, dame un segundo Que no terminé de entender Qué tengo que hacer Vas a tu nave Vas al panel de tu nave En la parte de misiones Vas a la biblioteca La biblioteca La Gran Pagoda La Gran Pagoda Ya Sí Go ¿Fuiste? Sí A ver si me conduce En la zona Para poder transportarme Muy bien Hace un calor De la puta madre Aquí Dios mío Aquí también ¿No se escucha el ventilador? Eh, no Por lo menos no La vez pasada Se escuchaba Como la puta Ni te tuve que pedirte De que lo apagaras Pero ahora no Es que lo tenía más cerca Ahora lo alejo un poco Yo tengo allá La chucha en la cocina Así que De ahí me genera Una corriente Que me llega hasta acá No, yo lo tengo en mi pieza Pero Ahora está como Antes lo tenía en la Ahora está como un rinconcito A ver si cuando llegue Ya llegué Voy Hay más de un portal Sí, es como un centro Donde llegada Esta isla es el hogar De la Esta isla es el hogar De la entrada A la biblioteca La Gran Pagoda Oh Oh Ya va a mostrar Atención a la historia Oh Hey Hay alguien ahí Los sensores de la biblioteca Están captando una señal Tienes que ayudarme Lo siento Me llamo Koichi Estoy aquí investigando Grandes pensadores Giloy Pero Estos villanos aparecieron Criminales violentos Uy Por el sótano Estoy atrincherado Con un artefacto Que parecen querer robar Siento Siento imponerme Pero Por favor Rescátame Abriré la escotilla De la entrada Ok Cuidado Es una sacada De chucha Que te mata Te aviso el tiro Esa weá Si Ahora ven Súbete Oye no Oh Que ha sido eso Ah la momo La momo Siempre llega Para Para darme Como un abracito Es como algo De la momo Algo entre yo Y la momo Lol Tataima me pone Lepo Presión exterior actual De 15 pastales Scanner muestra Que esta estructura Es capaz de resistir Un exceso de 80 Probabilidad de sobrevivencia Sorprendentemente Elevada La biblioteca Ha sido algo Abandonada Me temo Que tendrás que tomarte El camino más largo No Caminos largos No Oye ¿Qué? ¿No deberíamos Seguir bajando? No Si no es que Tomaréis camino largo Oh no ¿Qué dice? Ah no Ya no dice nada Está repitiendo Oye que mágico Me encanta Porque Como que no se No se Limita con el tema De los pixeles Si Me disculpo Porque Que tengas que tropezar De la oscuridad Pero No se Que hizo Estaba Looteando Ah Que tenemos que Entrar a la oscuridad Yo brillo Moreito ¿Te diste cuenta? Si Tu brillas En rosa Online ¿Qué significa ¿Qué significa eso? Tenemos que ir Estirando Uno de los generadores Para ir abriendo Puerta Me encanta Estoy en una película Weon Sé que esta biblioteca Está en mal estado Pero No No es maravillosa Tantísimos recursos No ¿No te molesta Que lea los diálogos? No Para nada Me ayuda Miles de años De literatura Y ensayos ¿Sabías que Los textos de aquí Preceden nuestra Casi extinción A manos De la horda Floron? Los floran Los floran Los floran Casi extinguen A los hilos Volá ¿No te llamas la atención Que no hayamos Encontrado a ningún enemigo? Si La verdad Es como raro Está roto ¿Significa que Tenemos que bajar? ¿Ves algo? No 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 Acá se abrió Se abrió algo No 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 Voy Creo que tenemos que vocear un poco No 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 Yo cojo todo la mierda Porque me gusta la mierda ¿Qué? No No sabía que tenían esos fetiches zorras No Ese No es un fetiche Es solamente que es chistoso ¡Espérame! Glug 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 Cocheteumare Que bueno Que hice la Las mochilas de respiración Bajo la Oye Ahí está Ahí está bajando el agua ¡Wii! Pero la ¿Tengo que bajar esta palanca o subirla? Ya No, yo la activé Yo la activé Ah, yo la volví a activar después de que la activaste No, quedó activado Sí Tiene que solucionar el agua Ah, bueno Acá volvió a hablar Los sensores de movimiento Los sensores de movimiento A los malos principales ahora Oye La momo está diciendo Haciendo sonido de tortuga Ten cuidado con esta gente Son matones violentos Uh Esto es malo Wow Siento que este huevón O es muy débil Y por eso es que no ¿Qué? ¿Quién? El huevón que El que tenemos que rescatar Y por eso quizás Los malos de los que hablaba Eran esos bichitos pequeños Que hemos encontrado hasta ahora No ¿No? No, sí Aquí fuimos Para activar esa palanca Solamente Los malos están acá abajo Oh De hecho, ¿sabes qué? Espera tú con ellos ¡Ay! ¡No! Anda No Te espero ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí están, mira Ahí están los bichitos débiles Que dijiste No, pégale bien ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Estabas jugando! ¡No era cierto! ¡Lo que decía! ¡Era porque no lo entendía! ¡Maldito bastardo! ¡Ya vas a ver! Pero los mataste No Bueno, sí Sí Pero, pero, pero no Eres capaz, Shisu ¿Entiendes? ¡Ay! ¡No tengas miedo! ¡Por qué hiciste eso! ¡Estaba pasando! Yo lo sabía Claro, ese lo mataste tú, ¿no? ¿Por qué esta huella es tan adorable? No, no son adorable Tienen labios feos Y tontos Lo dice la hueona A la que le encanta dibujar labios Sí Creo que eso está roto Sí, efectivamente está roto ¿Cómo sabes que está roto? Porque si miráis un poquito más para la derecha Veis que el color está roto Ah, bueno Solo quería estar segura ¡Oye! Acá dejaron la cagada Creo que nos estamos acercando ¡Oh! La siguiente habitación está inundada Tuve que nadar a través Creo que tendrás que hacer lo mismo Bueno, vamos Es que los Iliots No son como Los Iliots son como ¿Cómo se dice? Más científicos que Que guerreros Por eso estoy diciendo que era como Era débil, ¿no? Es que son más científicos que guerreros Oye, guerrero esta hueá La apreté una vez y se llenó de agua La apretó de nuevo y se vacía el agua Sí, es que tiene que Más o menos mantener una tensión Con la parte de allá afuera O sea, tiene que llenarse para abrirse ¡Oh! ¡Pero no se abre, po! ¡A eso voy! Tranquila, se va a abrir ¿Debería abrirse? ¿Debería confiar en él, chicos? Acá hay un portal Ah, no, no es un portal Es donde aparece la La cosa esta de cuando él habla Eh... ¿Hola? Ahí está ¿Eh? ¿Lo lograste? A medias Ah, ya ¿Entra? Hay un cofre ahí arriba Si lo querís tomar Está bien Creo que tiene cosas decorativas Por acá Glug, glug, glug Madafaka ¿En serio? Bueno, ya la tengo ¿Qué tenía? No sé Comunicado oficial Y peto Valeroso Ah, un peto Bien A ver si te sirve O es decorativo Bueno Vamos No, es armadura Pero mejor que la que te dan Con la candela ¿Cómo saberlo? Beto armadura Porque tu armadura Creo que da 75 De daño físico 16 de defensa 15 de energía Y 15 de vida Ya, y este No me dice No me quiere decir A ver Voy a ver ahora No me dice No tiene nada Entonces Es decorativa Carajo Ya te sigo ¿Dónde está? ¡Eh, Kirios! Kirios ¿Dónde yo ya estoy? Aquí estoy Ahí está No, a la parte Tiene un da Que nos dijo el weón ¿Pasáis de los cofres O cómo va la cosa? ¿Pas qué los cofres? Si ahora Quiero encontrar al weón Eso como que me causa intriga Me gusta ¿Dónde está ahí? Arriba ¿Para qué te va a ir para arriba solo? ¡Eh! 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 ¡Eso! Me temo que Que es el último holograma Ten cuidado Espero verte pronto Ah, no Aquí nos va a enfrentar Un jefe ¡Ah! ¡Pero weón! ¡No podía esperar! ¡Con la chucha! ¡Me van a matar! Voy bajando Muere infeliz de mierda ¡Cállate puto! ¡Eres un desgraciado! ¡No! ¡No podía hacer eso! ¡Po weón! ¡Y justo yo pasando por ahí! ¡Él me hace eso! ¡Por qué está malo weón! ¿Y a dónde fuiste? ¡Ya vamos! Esta vez me pondré aquí ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Ah! 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 Ok Esto es malo Es que no tengo que hacer No tengo que hacer nada ¿Para qué te saques de la chucha? ¡Lote! ¡Histia! Odio mi vida ¿Cómo sobreviviste? ¡No sé! Eso es lo que me pareció más extraño Creo que ese bullo Esa caída Esa caída No, yo creo que ese Poquito de agua cae ahí abajo Vente a ver Te muertes toda la caída Me está ahí ¿Vola? Sí Probable Mira un cofre Tiene unos pantalones Es del conjunto de ese Del que está ahí agarrando Ve si te gusta más Que los tuyos No, porque No es muy bonito Bueno, ahí voy a ver después ¿Eh? Vamos a encontrar ¿Tú te has acostumbrado Que los jefes Bueno, no sé Pero le he contado Muchos jefes En tu historia de De gamer ¡Es el día del plátano! Eso dicen ahí ¿Qué? ¿Tú te has dado cuenta Que los juegos Los jefes Por lo general Son grandes Sí ¿Ya? ¿Qué pasa si te digo Que va a enfrentar Un jefe Que es de tu tamaño Y es más rápido Que la chucha Y es súper cabronazo De hecho De hecho Literalmente es una persona Ya no quiero ir Ya no quiero Porque Amo mucho Esta espada Pensé que había una Pensé que se podía Pasar para allá Yo no puedo Tenía un gancho ¿Dónde está el gancho? Me pregunto yo El gancho Tenía que tenerlo Arriba El gancho Está aquí Sí Señor Yo tengo que ponerme Algo de curación A mano Porque la voy a necesitar Ok Jefe Se viene Ahí está Sí Eres la marioneta De Esther Así que Una vez más Sabes que esto Te sube demasiado La cabeza ¿Verdad? Sí Compadre Que en cierta manera Esa vieja machita Machita Es un jefe cabrón Creo que no es Espera que se canse Coño Cúbrete Se cazó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cúbrete Ok Arriba 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 ¿Qué? Creo que no te hizo daño Porque estoy Lajeada Me cago con todo el Por el delay Funciona Vamos Vamos Muere Puto Muere Bastardo Lo voy a pegar hasta que se canse Lo voy a pegar hasta que se canse Ah bueno Ah bueno Me encanta eso que estáis haciendo Para Ahí está No lo matamos No Ok Creo que Se pasa el escudo por la raja con ese ataque Si eso estoy viendo Ya Yo me quedo aquí Te recomiendo subirte encima de las Coño Bien 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 Lo ataque mientras tú no estabas Soy genial No me digan camper No me digan camper ¿Qué? Se casó Se casó Quizá te daña su Ajajaj Y te voy matando Mientras Por si acaso Muere Puto Puto Es demasiado tarde Oye Pero hueón Tú eres el encargado De leerla Cagapo Voy a leerlo Tío Luego después Es que lo hice muy rápido Sí La encontré ¿Qué? ¿Qué encontraste? La espada de él No Yo también quería A solo uno se lo dan Podemos repetirlo Para sacarla después Nah Paso Vamos Luego me la das Porque a ti te gusta la tuya Ok Cuídala La podés mejorar Esa mujer Su voz podría ser Tras todo este tiempo Estás aquí Lo has logrado Has derrotado a esos villanos Encapuchados ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú también estás aquí Por este artefacto? Qué curioso Oh Creo que Lo mejor es confiártelo a ti Una recompensa Por tu amabilidad No es nada seguro Dejarlo aquí Este señor es muy alto Es un hilo Pero ¿Puedo ir contigo? Este objeto Del artefacto Me gustaría saber más sobre él Claro, claro No hay problema ¿La tomo? Sí Tómala Bien ¡Oh ¡Qué mágico! El artefacto De los hilos Justo llegó Mi cosito ¿Qué? ¡Es el día del tráctano! ¿Qué fue eso? Nada Oye Ya estaba logrando eso Las grandes pensadores Dicen La experiencia Es la madre De la sabiduría Ser alguien muy sabio Vamos al arca Ah Koichi Se ha unido al outpost Se ha unido al outpost Bueno Ahora Hay que ir Regresar al arca ¿Cierto? Sí ¡Vámonos para allá! J Creo que ahora vienen los No, no Menos todo Ahora vienen los avian Ajá A darle Haz un poco de relleno Dame un segundo La zorra La zorra No hace nada La zorra La zorra La zorra No hace nada Chicos ¿Alguien está de acuerdo conmigo Que la chisú Tiene que aprender A no tener la miedo A lo enemigo Y saber que ella Es fuerte Y puede pelear Contra ellos Sin ningún problema Con unico de habilidades Eso sí Obviamente Y si me está escuchando Me quedo en todo De hecho La hueá queda grabada Te cuento Y te cuento Que hay unas coronas En el Discord Que No sé Les podría pasar algo A las dos Hay un Por favor Ve esta tienda Ve el lazo Ve el lazo gigante Laza ¿Qué es un laza? Lazo gigante Una guapa la cabeza Lazo gigante Lazo No güey Es buenísimo Me encanta Y ahora Tenemos que ir donde El esterpo Vamos Dale Vamos 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 No puedes El hilo O el pino No sé No sé Que es la hueá Que dice Ahora Escucha Que está a la derecha Yo te cuento Vamos Bien hecho Por recuperar el artefacto Son objetos muy poderosos Y no es seguro No nos tocan Nos tocan los avian El artefacto avian Es el siguiente Diría yo Lo mejor será Ir a planetas Donde la jungla Sea abundante A los avian Les encanta Les encanta Habitar estos lugares Encontrarás Tales planetas Allá en las estrellas radioactivas Te veré pronto Querido Ten cuidado Y te deseo Una buena cacería Mierda Oh Verdad Que nos da cositas A ver Que me dio esta vez Me dio esta pistola No me gusta A ver Yo No sé Módulo manipulador A mi me dio Mejora IP Pero Que Que cojón No No me ayuda Mejorar nada De lo que deseo Así que no Eh Que te iba a decir Oye Yo creo que vamos a terminar aquí Va a ser un poquito Más corto Que lo Lo normal En el del kirio Va a ser un poquito Más largo Quizá Eh O de lo mismo De una hora Porque Estoy un poco Atareada El día de hoy Pero completamos A pesar de que el live Fue corto Completamos muchos Objetivos Para que vean De que el juego Dentro de todo Se puede hacer rápido O sea Es cierto De que a veces Varias cosas La hacemos Fuera de cámara La hacemos Creo que Si lo se Lo se Te quejas Porque no es La hacemos Sino que la haces Todo Lo tengo claro Pero mírenme Tengo pechos Si Así que Así que Tenga una lista De reproducción Para esta Wea Perdóname Oye Ven para acá Y despide Si es verdad Si Si Y tu Me quiste Que todo lo mal Le vaya a hacer Así que Yo dije Puta Ya Será Es que Quiero dejar Dejar en claro Que al fin Estoy haciendo Algo Si Si Ya Ahora Despídete Bueno chicos Muchas gracias Por ver este directo Nos veremos En la siguiente edición En mi canal Hasta la máxima No se porque dice edición El culiao Si en realidad El nunca edita Ni una wea Sube las cuestiones Tal cual Callate Gochito Más Chau Fruiteros